No se les ha cumplido a los productores de ladrillo en el PIL de Durango, así lo expresó Manuel Frías, ambientalista. El parque industrial ladrillero de origen ya está viciado, hay un manipuleo político muy fuerte, pero además nunca se respetaron los acuerdos que se tomaron cuando se formó dicho parque, que era que todas las instancias gubernamentales, tanto municipales, estatales y federales, y los particulares, iban a comprarle el producto a los señores de ese parque industrial ladrillero, lo iban a urbanizar, les iban a hacer un centro comercial y un centro habitacional. Nunca se cumplió con los objetivos, entonces todos los recursos que se han vaciado durante los últimos 21 años en ese famoso parque industrial ladrillero han fracasado, porque no se le ha dado un seguimiento puntual y se está cayendo en unos esquemas que ya son totalmente anacrónicos y obsoletos. Ningún productor ladrillero que está en la ciudad de Durango va a dejar de trabajar en la ciudad de Durango porque no se les proporciona los apoyos y las necesidades que tienen en el parque industrial. Yo pienso que es una equivocación, creo yo que es una equivocación lo que se está haciendo en este momento. Se tiene que atender puntualmente este problema de contaminación ambiental, de deterioro ambiental y de salud pública, que es lo más importante, puntualmente, pero por los tres esquemas de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, mientras no se concurran las tres instituciones a darle una solución puntual y permanente a esta situación que prevalece hace 21 años, no se va a corregir el problema.